Oír el mensaje del hermano Swaggart titulado, La Batalla de Armagedón. Gloria a Dios. Apocalipsis 16. Empezando con verso 12 hasta el 16. Versos 12 al 16, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, preparando el camino a los reyes de Oriente, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, pues son espíritus de demonios con señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en batalla en el día del Todopoderoso. He aquí vengo como ladrón, benditos los que velan y guardan sus ropas, pues no andarán desnudos para vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El tema de esta noche es la batalla de Armagedón. el grandioso momento estremecedor cambio trascendental en los anales de la historia, la batalla de Armagedón. Hace algún tiempo yo estuve en la nación de Israel y visité las ruinas de la ciudad de Meguido. Un gran líder de otro tiempo dijo Meguido vale por mil ciudades. Caminé en las ruinas de las bellas estructuras construidas por Salomón, el hijo de David, que llevó a Israel al apogeo de poder y gloria antes de dividirse el reino diezmado por el pecado. Miré aquello que representó la fe, el sueño y fantasía de tantas civilizaciones hoy yace en ruinas. Con las cámaras de televisión fuimos al borde de un montículo llamado Tierra de Meguido. hasta donde alcanza a ver la vista hacia el oeste está el valle de Meguido. Josafat es Draelón Armagedón. Armagedón es un sitio lo pude mirar comprendiendo que en los cielos sobre mí un día Jesucristo aparecerá de nuevo con ejércitos celestiales de santos del Dios vivo. Miré este precioso valle a lo largo grandioso en apariencia. Cerré mis ojos mientras las cámaras copiaban la dilatada expansión. Sabiendo que no muy tarde ese valle estará lleno con millones y millones de soldados. Antes de entrar al acontecimiento que la Biblia describe con claridad creo que debo detallar los hechos que están sucediendo y empiezan a cumplirse tan rápidamente. El general MacArthur uno de los más grandes militares conocidos dijo poco antes de morir el próximo gran suceso será Armagedón. En teoría estaba equivocado proféticamente él estaba en lo correcto. Hablaba con su gran conocimiento de armas de guerra perfeccionadas por Estados Unidos y Rusia y ahora Gran Bretaña Francia Italia Canadá y otras naciones del mundo que usan el poder nuclear y este hombre sabio no sólo en lo militar sino en cosas del mundo dijo el nombre con conocimiento el nombre Armagedón que está siendo muy predominante en las noticias discursos políticos descripciones radiales ha venido a simbolizar la total catástrofe Armagedón MacArthur tenía razón vamos rumbo a él habrá de suceder no hay manera de evitarlo las naciones no lo impedirán porque el libro dice que sucederá los hechos que llevarán a Armagedón serán tan palpables que no podrán negarse están en sus Biblias lo primero es el rapto de la iglesia del Dios vivo este rapto podrá ser a cualquier momento primera de Tesalonicenses 4 versos 16 y 17 Pablo escribió el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos y hayamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor alentados con estas palabras el arrebatamiento será el acontecimiento de mayor importancia que la humanidad ha conocido millones de personas desaparecerán de pronto en un momento y en un cerrar de ojos lo corrupto se vestirá de incorrupción lo mortal de inmortalidad oh tumba donde está tu victoria oh muerte donde está tu garra cuando Jesucristo tome su pueblo no será la segunda venida la segunda venida y el rapto no guardan relación uno con otro están separados por unos siete años ahora comprendo que hay muchas enseñanzas contrarias a lo que decimos algunos enseñan que el rapto no puede ser ahora el anticristo debe venir primero y la iglesia debe pasar parte del periodo de la gran tribulación yo no creo esto creo la trompeta de Dios sonará en cualquier momento algunos proponen que debemos comprar alimentos y que los guardemos en cuevas para la llegada de esos días terribles que están por venir a la tierra yo no busco una cueva yo busco al Cristo es al único que espero no me preparo para ninguna gran tribulación estoy listo para la trompeta de Dios porque creo lo que dice su palabra cuando la traslación suceda será cataclísmica tendrá la atención de todo el planeta como nada más tuvo nunca su atención si usted desea llamar la atención que mejor manera que de repente millones de personas desaparezcan los grandes noticieros las estaciones de televisión irán al aire todas las 24 horas dando información los comentaristas no salvos en Jesucristo desde sus micrófonos y las cámaras tratarán de explicar la desaparición de millones de personas este será un tremendo tiempo ellos van a decir lo más extraño es que han desaparecido de toda la tierra y en todas las naciones y los que han desaparecido son esos singulares individuos que creen en la santa biblia y que creen en Jesucristo y en las sagradas escrituras esos son los trasladados algunos dirán cree usted tal cosa si lo creo puede suceder esta noche si no pasa esta noche puede ser mañana si no pasa mañana será entre una semana pero Jesús viene hay un infierno pronto a desatarse en el planeta un ave tal vez sin proporciones Jesús lo llamó gran tribulación tribulación como el mundo nunca conoció ni verá en el futuro tampoco una gran tribulación que será aterradora tribulación que será inmensa en poder de destrucción esa tribulación no empezará hasta que el pueblo de Dios sea transportado pero vendrá ella vendrá las naciones del mundo la buscan y van hacia ella después del rapto de la iglesia que puede ocurrir de momento y aunque luzca extraño este programa saldrá meses después de predicado y tal vez para entonces me habré ido y muchos aquí presentes también estarán trasladados comprendo que esto parece fantasía a muchos en el mundo comprendo que los intelectuales oirán con risas burlonas sé que ellos pensarán que es una ridiculez religiosa pero esto sucederá porque todo en este libro que Dios ha expresado así ha sucedido lo sé es un hecho probado estoy listo gracias a Dios estoy listo quiero decirlo otra vez estoy listo listo que la trompeta suene quiero que suene quiero que Jesús vuelva tengo más allá más que lo que tengo aquí mi madre está allá mis abuelos están allá mis abuelas también tengo además un hermanito allá tengo muchos amigos y seres queridos y sobre todo Jesús está allá mi rey mi príncipe y mi redentor él está allá donde no se verán más lágrimas y él me dijo él dijo voy a preparar lugar para vosotros él dijo a Pedro Jacobo y Juan no os turbéis no teman sobre las cosas que vendrán al mundo esto es solo temporal no se turben por la inflación no teman por lo que los señores políticos hagan no se turben si las potencias amenazan al mundo solo muestren el evangelio y digan que vengo y que Jesús salva y lava todos los pecados pues preparo una mansión en los portales celestiales en donde no habrá más separación ni lágrimas ni habrá penas ni ansiedad y siempre será domingo aleluya a los televidentes que no entendieron lo último acérquese más a Dios y entenderán alaben al Señor ya ven disfruto esto me apena aquel que va a la iglesia un día a la semana por deber y obligación me apenan esas personas debe ser duro se sientan aburridos deseando volver a la casa y poner la televisión para ver el juego de fútbol que empezó algunos minutos antes siento pena por él vive una vida vana siento pena por él yo amo lo que hago fluye de mi ser despierto a veces a las tres de la madrugada alabando al Señor Jesucristo me levanto mañana tras mañana y camino de un lado a otro en mi cuarto de oración alabando adorando y glorificándole es todo para mí es mi sueño mi alma es mi alimento calma mi sed estoy listo para partir a fin de estar con él cuando venga y tome a su pueblo los bautistas partirán algunos se quedarán metodistas irán varios quedarán asambleas de Dios irán algunos quedarán de la iglesia de Dios irán algunos quedarán los católicos irán duro de creer para muchos bautistas y pentecostales pero muchos irán gloria a Dios aleluya están contentos están contentos están contentos aleluya 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 gloria a Dios sé que muchos no les gusta que diga que los católicos irán recibo cartas que dicen usted no quiere decir tal cosa usted busca un compromiso no me interpreten mal no soy católico los elefantes crearán alas antes de cambiar mis convicciones gracias a Dios los católicos irán ellos irán lavados en la sangre del cordero gloria a Dios y muchos que son independientes no importa lo que signifique eso también irán aleluya será un gran acontecimiento y cuando los hijos de Dios sean llevados de este mundo solo quedará el infierno eso quedará ¿me oyen bien? el mundo cree que somos extraños lo sé sé que nos miran y piensan algo hay de malo en nosotros se ríen y piensan que nosotros estamos perdiendo las buenas discotecas que no sabemos lo que son bailes que no bebemos ni aspiramos la coca y no me refiero a la que ponen en la botella tampoco no nos comprenden Jesús dijo sois la sal de la tierra Jesús dijo sois la luz del mundo y cuando los hijos de Dios se hayan marchado no quedará nada aquí para rechazar las tinieblas ahora no se confundan 24 horas después de dejar este mundo presenciaremos el mayor avivamiento que haya tenido lugar todos los descarriados volverán al hogar muchos predicadores serán salvos multitud de personas buscarán a Dios más entonces todo el mundo habrá de hundirse en la tribulación será una época de cambios extraordinarios la naturaleza en quiebra la luna habrá de tornarse en sangre no he de aclarar esto traten de espiritualizarlo dicen que será como sangre y es todo lo que me concretaría decir dice que habrá meteoros de proporciones gigantescas cayendo en los océanos y que millones morirán dice que del abismo de la región infernal millones de demonios saldrán del abismo y las tinieblas y será para atormentar al hombre hasta que suplique pidiendo la muerte este será el tiempo que los ángeles volarán por vez primera en la historia y predicarán el santo evangelio de Dios nunca antes sucedió tengo la seguridad que los grandes noticieros con cámaras hacia los cielos van a reseñar tales eventos y en multitud de millones de hogares alrededor de todo el mundo los verán en las pantallas de sus televisores en sus propios cuartos ellos verán los ángeles volando por los cielos predicando el evangelio yo creo eso será el advenimiento del anticristo el hombre de pecado como es llamado a veces Gog Satanás será impulsado por su ambición de entrar de lleno al trono de Dios bajará al planeta el dotará al anticristo con poder diabólico el falso profeta poseído del demonio será el anticristo mismo y hasta logrará que estatuas hablen y todos se maravillarán tras de la bestia y hablarán de él los políticos y periodistas de todo el planeta una de las formas con que ganará tremenda aprobación será al resolver el gran enigma de Israel él solucionará ese problema él resolverá el problema de Israel y los árabes sin diplomacia sin Henry Kissinger nadie lo ha logrado mas él lo hará a su propia manera con poderes de persuasión usando la fuerza él tratará de dominar al mundo todo todo el orbe lo seguirá él demandará lealtad nación tras nación se unirán a él algunas no y habrá conflictos y batallas en ese avance y la palabra revelación es apocalipsis y apocalipsis es revelación saben de los cuatro jinetes del apocalipsis que representan la guerra el hambre la muerte y la desolación habrán de llenar toda la tierra será un tiempo de tal aflicción que sobrecogerá el alma a la mitad de ese tiempo en medio de la gran tribulación siete años la mitad tres y medio romperá su pacto con la nación de Israel de algún modo él tratará de redificar el templo la pequeña Israel ha querido reconstruir el templo por cientos y cientos de años no han tenido uno desde que Tito lo destruyó en el año setenta hace unos dos mil años si usted fuera a Israel hoy vería a ese pueblo en el muro de las lamentaciones lo único que queda de la antigua estructura ellos van y sollozan veinticuatro horas al día él tratará de aplacar a los árabes como lo hará nadie nadie sabe pues la mezquita de Omar uno de los pilares del Islam está en el sitio preciso del templo de Salomón los seguidores de Mahoma irían a la guerra hoy si alguien osara tocar esa mezquita más de algún modo él reconstruirá el templo los judíos volverán a los sacrificios pensarán que él es el Mesías él hará maravillas y parecerá que devolverá Israel a su lugar en el sol de gloria de brillantez de poder y asombro pues ven en la mente judía ellos se ven con toda razón se ven a sí mismos en el lugar que el amado de Israel los llevó y ellos le llamaron el amado de Israel finalmente con Salomón al cenit de la gloria como nunca supo esa nación más romperá el pacto con ellos estará en todos los periódicos del mundo él declarará sus intenciones él violará el lugar santísimo ofreciendo puercos en sacrificios o cosas por el estilo ante el altar y enviará sus ejércitos para diezmarlos y eliminarlos y dispersarlos por todo el mundo yo visité Petra hace tiempo algunos eruditos creen que esta vacía y olvidada ciudad de la antigüedad es donde el pueblo de Israel huirá perseguidos por el anticristo pero Dios enviará un terremoto y destruirá los malignos y él preservará su pueblo quiero decirles esto muchos no se dan cuenta que la gran tribulación tocará todo el mundo y será cosa muy horrenda mas afectará a Israel como a ningún otro pueblo tiempo de angustia para Jacob digamos algo de Israel yo amo los judíos algo en mi corazón late por ellos los amo yo como un hijo de Dios usted debe amarlos también nunca los ridiculice no hable con sarcasmo de ellos casi todo el mundo se opone a los judíos digo casi todo el mundo los odia pero hay excepciones que conocemos según sabemos quizás me equivoque pero hay distintas naciones que odian a los judíos cien millones de árabes quieren su destrucción nación tras nación tras nación los odian América enfrentó un punto crucial con los árabes cuando la crisis del petróleo pues pensamos que nos iban a decir si no ahogan a Israel no daremos más petróleo a ustedes que haría América en tal disyuntiva no es un asunto de dinero es asunto de la Biblia de moral y futuro del país porque el futuro de toda nación yo creo de todo corazón va con la buena disposición de ayudar siempre al Estado de Israel Dios dijo bendeciré quien le bendiga y maldeciré a quien le maldiga ciertos pueblos ya son malditos y los tiranos poderosos podrán tener cohetes y blasonar de armas atómicas pero déjeme decirle esta noche Dios dijo que toda nación que maldijere a Israel que él los derrotaría de seguro maldiciendo sus lesiones y que ellos morirían de seguro que sí este país es de los pocos del mundo que aún ayudan a Israel y yo temo por mi país cuando el ministro Reagan usó aviones para lanzar las llamadas bombas de precisión que pueden hacer blanco en diámetros de 10 metros desde 17 kilómetros de altura los aviones lanzaron dichas bombas de precisión en una planta nuclear del Irak porque confirmaron que en unos tres años harían bombas atómicas para usarlas contra los judíos cuando el señor Reagan pudo ver que un niño se abrazó de sus piernas en el mismo Jerusalén y le dijo por favor señor solo 7 años no nos deje él miró al chico y pensó en 3 años puede estar muerto o morir de radiación hizo la decisión de destruir ese reactor mi país condenó a Israel eso no fue un buen proceder debíamos haber dicho a todo el mundo hicieron bien quiero decirles algo esa pequeña nación de Israel de solo 3 millones todos odiándolos el mundo es deudor a los judíos y nunca podrá pagarle todo vestigio de ley actual es de los diez mandamientos toda traza de decencia es de la moral judeo cristiana y lo será aún más que el mundo entero abandonará a Israel inclusive los Estados Unidos dos testigos andarán por las calles de Jerusalén protagonizando multitud de milagros y el anticristo con todo su potestad no puede matarlos a ellos pobre Israel despedazado y el anticristo se moviliza para controlar la insurrección el remanente de Israel vuelve a Jerusalén y el dice yo los mataré los destruiré luego su plan de movilización auxiliado por demonios que invadirán al mundo entero influyendo en la mente de dictadores y políticos generales almirantes hombres de guerra científicos para reunirlos en un lugar llamado en la lengua hebrea Armagedón no sé qué naciones estarán allí pero permítame darle un resumen de cómo acontecerá el anticristo tiene un propósito que llevar a cabo y es gobernar al mundo entero y destruir el nombre de Dios debemos entender esto durante la gran tribulación y debido a los eventos traumáticos que acontecerán meteoros caerán del cielo sobre las aguas de los océanos millones y millones muriendo de hambre y por la guerra catástrofe y plagas la luna ensangrentada afectando la marea sangre fluyendo por la cañería al ser está abierta ríos y lagos vueltos en sangre ángeles volando en los cielos demonios en libertad todo el mundo sabrá que hay un Dios no habrá la menor duda de su existencia ellos lo sabrán por los eventos que acontecerán eventos que son sin precedentes ellos sabrán que jesucristo es el hijo de dios no habrá la menor duda y el anticristo decidirá dar fin al nombre de dios y su hijo jesús de la faz de la tierra más como no podrá tocar a dios ni tampoco a su hijo jesucristo volverá su furor contra los judíos reunirá los ejércitos del mundo estarán allí de rusia estarán allí de alemania vendrán del este también la biblia dice que el río el frate se secará debido a los millones de soldados de la china japón y otros países orientales que vendrán a ese lugar llamado armagedón cuántos habrá no lo sabemos más podrá haber 10 millones 50 millones o 100 millones o más que estarán ahí porque esta es la solución final es 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 el odio que ardía en el corazón de Herodes este es el poder maligno que se apoderó del corazón de Adolfo Hitler la solución final matar a este pueblo totalmente tratará hacerlo esta vez el horrible recuerdo de Treblinka y Buchenwald nos acosa se asegurará para que nadie escape Israel morirá este gran símbolo de odio estos llamados God Shaw Abraham Simón Jacob e Isaac morirán por ser parte de este libro por tener nexos celestiales y eternos con todo lo que concierne a Jesucristo cuando reúnan a esos ejércitos masivos allí millones y millones y millones estarán en el valle de Meguido alguien pregunta estará allí el ejército de los Estados Unidos de Norte América no lo sé no lo sé espero en Dios que no no lo sé la Biblia no lo dice habrá habrá tantos ejércitos tratarán con furia destruir completamente Israel y Jerusalén serán el blanco Zacarías dice que la mitad caerá cometerán abusos con las mujeres no será un plan de ataque muy inteligente aniquilar al judío una vez y por todas dicen que la mitad morirá el pueblo judío dice la Biblia que nadie los ayudará no habrán gigantescos aviones de transporte para ayudarlos que podrán volar desde los Estados Unidos de Norteamérica llevando toda clase de armamentos como cañones y multitud de bombas así como aviones de caza F-14 F-15 y F-16 ninguna nación sobre la paz de la tierra estará al lado de Israel está sola sus pilotos son de los mejores en el mundo los he visto maniobrar sus poderosos aviones sobre el mar muerto hasta sacudir toda la tierra son de los mejores pero habrá mayoría de los otros ellos pelean en defensa de sus esposas sus hijos y sus ciudades y su Dios más el anticristo es tan poderoso que las naciones del mundo no vendrán al auxilio de Israel las señales de radio son dirigidas hasta Washington a Bonde Londres Ottawa a París a todas partes ayúdenos que morimos no hay esperanza y no habrá esperanza entonces se oirá un clamor un llanto que viene desde lo profundo de los que quedan lágrimas fluyen por sus mejillas al escuchar las explosiones de los ejércitos del anticristo que intentan eliminarlos del globo terráqueo a los judíos antes que muriera Ben Gurion se le preguntó cuál es la esperanza de Israel se volvió al que lo entrevistaba y dijo señor la esperanza de Israel está en la venida del Mesías y clamarán a su Mesías y será el llanto de Abraham el clamor de Isaac y el clamor de Jacob recordarán los salmos del dulce cantor David los proverbios del sabio Salomón será el llanto de mil años de dos mil años de tres mil años de cuatro mil años ellos llorarán por favor venid que nos destruyen venid venid somos tu pueblo oh Dios Dios de Abraham Isaac y Jacob y cuando ellos clamen el cielo estará escuchando y el espera hasta donde alcance a ver en la gloria los blancos corceles estarán preparados gloria a Dios ángeles guiados por Gabriel y Miguel están en posición de atención todo hijo de Dios que haya vivido desde los tiempos de Abel hasta ese momento ya glorificados cabalgarán cabalgarán sobre corceles blancos y no estoy hablando de cincuenta o cien o mil estoy hablando de millones y millones y millones y millones y aún más gloria a Dios ángeles hasta donde alcance a ver no me refiero a ángeles tímidos más ángeles listos para combatir ángeles como los que destruyeron los ejércitos de los asirios y ciento ochenta y cinco mil murieron en una noche por acción de un ángel cuando suba el clamor de ese pueblo su comandante en jefe aleluya y no miraremos al humilde galileo mirarán al rey de reyes y señor de señores alabanzas al mesías que vendrá aleluya aleluya gloria a Dios permítame calmarme regresará como un general como un mariscal un guerrero listo para acción la biblia dice que peleará como en el pasado él viene con gran furor quiero que me escuchen no estoy hablando de un cristo tímido y debilucho estoy hablando del campeón de las edades estoy hablando del que derrotó a satanás estoy hablando del que venció la muerte estoy hablando del que venció la tumba estoy hablando del que venció el pecado y rompió la marejada infernal estoy hablando del que liberta al hombre de los poderes de las tinieblas y liberta al cautivo completamente gloria a dios aleluya aleluya sus ojos serán como llama de fuego sus cabellos como blanca lana su piel color del bronzo bruñido su boca y su voz como el sonido de muchas aguas no estoy hablando de un general con artritis estoy hablando de silo la rama la vid el fundamento la rosa de sarón y el lirio de los valles la estrella matutina estoy hablando de mi redentor que me rescato del mal salvo mi alma gloria a dios discúlpenme presbiterianos y católicos tengo que gritarlo tengo que alabarle el es el digno de toda alabanza y gloria el es digno de todo honor y toda la pleitesía el es el príncipe de paz el es el poder de gloria de dios personificado alzaos puertas del cielo alzaos puertas eternas y entrará el rey de gloria de gloria porque el viene y el dirá vamos gloria gloria no sé no sé a dónde estaré pero estaré sobre uno de esos caballos aleluya judas dijo le vi venir con decenas de millares eso significa con miles y miles y miles de sus de sus santos descendiendo y subiendo gloria oh lo puedo ver lo puedo ver aleluya y esos caballos no se les acabará el petróleo no dependen de los árabes gloria regresará y cuando el anticristo se prepare para aniquilar totalmente a israel muy de repente las televisoras tanto en francia así como italia bbc de londres televisión canadiense televisión en brasil las cámaras cubrirán el avance de los sirios dirán damas y caballeros algo está aconteciendo no podemos descifrar lo que es no podemos explicarlo no sé lo que es no tiene aspecto de aviones todo el cielo se cubre de ellos se están volviendo señor que es esto puede alguien explicarlo no sabemos lo que es no podemos decir lo que es no parecen cohetes no de propulsión no parecen ser propulsados por energía atómica mas su velocidad es como el relámpago que se ve desde el este al oeste aleluya aleluya gloria a dios gloria sea al señor gloria a su nombre peleará como lo hizo en el pasado peleará como peleó contra los jebuceos y contra los queteos porque el reinará rey de reyes y señor de señores y su reino no tendrá fin y su nombre será maravilloso poderoso príncipe de paz él es el padre eterno él es el poder él es la gloria él es el fulgor celestial y él ha vencido la biblia dice que fuego descenderá del cielo y que serán como un millón de rayos tanques de guerra serán desmenuzados en pedacitos caerá granizo tan gigantescos que pesarán más de 100 kilos millones de soldados del anticristo serán derribados y la biblia dice que los santos pisarán su sangre y la sangre correrá al morir millones y millones al instante al arremeter los cielos contra los enemigos de Dios y su pueblo y la sangre correrá por unos 300 kilómetros llegando hasta la cara de los caballos la batalla durará solo un día y el avance del anticristo será frenado y morirá con su falso profeta serán levantados y echados dentro del lago de fuego y Jesús estará sobre el monte de los olivos separando un lado al este y el otro al oeste y los judíos caerán a sus pies la biblia dice que ellos serán salvos y dirán donde están las heridas en tus manos y él les dirá fui herido en la casa de mis amigos oh mi señor y su reino su reino sin guerra ni enfermos ni pobreza ni más llanto en las calles ya no habrán más huérfanos la maldad será eliminada y Satanás será encadenado aleluya estuve el otro día en el monte de los olivos esperando el rayar del sol sobre el horizonte las cámaras de televisión estaban listas era una de las escenas más hermosas ver la salida del sol al lanzar sus rayos sobre el pueblo del rey y John comenzó a cantar Jerusalén Jerusalén Oremos por favor Padre celestial manifiesta tu amor sobre este pueblo manifiesta tu amor también con los que nos miran por televisión habla a todos porque es tiempo de estar listos es tiempo de estar listos con los que nos miran por favor de estar listos con los que nos miran y con los que nos miran Gracias por ver el video.